Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Continuamos bajo la mirada, bajo la protección de nuestra Reina del Cielo, en esa gran advocación de Nuestra Señora del Rosario. A ella le suplicamos su amor, su bondad. Ella que es la Madre de la Salud, también Nuestra Señora de la Misericordia. Vamos a pedirle a ella en estos nueve días, hoy ya en el segundo día de la novena, los invitamos a todos ustedes a que compartan con cada uno de nosotros aquí en Radio Natividad esta hermosísima plegaria a Nuestra Señora del Rosario en estos nueve días. No abandonemos, no dejemos de tener en nuestras manos esa gran camándula. Ponte en manos de Nuestra Señora del Rosario para gozar siempre de una buena salud a nivel físico y mental. Puedes anticiparte a cualquier tipo de enfermedad para que tu cuerpo siempre goce de una salud física y mental óptima y no tengas ningún tipo de quebranto encomendándote al poder de Dios y a la Virgen también a esa gran Señora. Para ello puedes y podemos cada uno de nosotros invocar a Nuestra Señora del Rosario para implorar su ayuda y poder bendito, ya que es una figura que siempre está relacionada a los milagros concedidos y es que una gran cantidad de personas que diferentes países se ponen en sus manos pues saben que sus peticiones serán atendidas. Esta advocación de la Virgen María inició luego de que ella misma se le apareciera a Santo Domingo de Guzmán y de que ella misma le entregara esa bendita oración, bendita y poderosa oración. Amada Madre Inmaculada, protectora de todos los hombres, tú que vigilas desde el cielo la vida de cada uno de nosotros y te preocupas por nuestro bienestar, tú que viniste al mundo llena de gracia y sin la más ligera sombra de pecado para ser Madre de Jesús y Madre Nuestra. Te pido que escuches hoy todas mis peticiones, todas las peticiones que queremos colocar en este segundo día y a través de todos los nueve días. Madre del Rosario, acércate aún más a nosotros. Te pedimos por los que no tienen fe o rechazan tu luz, por los que no tienen pan, por los enfermos y los sanos, por los que viven angustiados o sufren sin esperanza, por los hogares que se elevan y por los que amenazan ruinas. Oh Santísima Virgen del Rosario, tú que no abandonas a quien en ti confiamos, que eres la más clemente de todas, la que más ama y la que más escucha. No nos desampares en este momento especial y ayúdanos con esto que hoy y todos estos días te hemos venido pidiendo y que tú sabes que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Amén, amén y amén. Iniciamos con esa fe, con esa devoción a Nuestra Señora del Rosario diciendo Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la iglesia por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario. Haced que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio, de suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para todos nosotros los pecadores. Amén. Amén y Amén. Hemos llegado a este segundo día de la novena a Nuestra Señora del Rosario. María, Nombre Santo, dignaos amabilísima Madre, sellar con vuestro nombre el memorial de nuestras súplicas, dándonos el consuelo de que lo atienda benignamente vuestro Hijo Jesús, para que alcancemos fastidio grande a todas las vanidades del mundo, firme afición a la virtud y ansias continuas de nuestra salvación eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso, de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que podéis presentar nuestros ruegos al que es juez soberano de nuestro bien. Interceded en favor nuestro, conseguirnos el reformar con el rezo del diario del Santo Rosario nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro, la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía, para ti el último beso de la vida que se apaga. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por todos nosotros que recurrimos a ti, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos.